Bueno, pues estamos con Shelter y vamos a continuar un poquito más, ¿no? Continúe, continúe, continúe Vamos a darle un poquito aquí a la supervivencia apocalíptica Pondré yo musiquilla de fondo, ¿vale? Porque dentro de lo que es el juego actualmente tal cual estamos ahora mismo No hay musiquita Así que vamos a ver, porque teníamos un montón de cosas Y ya no me acuerdo cuáles Vale, comida no teníamos mucho más Si le damos a la te teníamos esto, vale, estamos todo a tope Los recipientes Vale, ok Y teníamos para craftear un montón de cosillas Que vamos a ver aquí arriba, perfecto, vale Teníamos pendiente de hacer Voy a echar un vistazo primero al inventario Vale, teníamos el revólver que le voy a poner aquí de nuevo Vale, tenemos trozos de hierro, piedra Ok, ok Entonces la cosa quedaba así Tadinos, talones, blancos de trabajo, hacha de piedra Para el horno, vale, tenemos para hacer el horno Vamos a hacer un hornito A ver, cero de uno, termínalo Ahí lo tenemos El hornito, el hornito buenito Ojo, coge esto, no lo dejes en el suelo Vale, el horno, el horno Lo ponemos al lado del agua Como si se nos prende la casa un poquito de fuego Vale, y el horno que nos da Nos da lingotes de hierro Que para eso necesito el hierro y carbón Y luego el carbón que se hace con madera Vale Hago los trece No, vamos a hacer la mitad Vamos a ir haciendo por ahí un poquito Ah, bueno, me tengo que quedar yo parado, ¿no? Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Vamos a hacer cinco de momento Vamos a hacer rápido, ¿no? Sí, 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 sí No, 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 no Tarda un poco, tarda un poco Vale, son las cinco de la mañana Están a punto de ser las seis Está amaneciendo Y bueno, pues como veis Va cambiando la luz solar de fuera Eso está bastante bien ¿Puedo ver ahora Mientras fabrica esto? Sí, vale Puedo ir viendo cosillas Vale Mientras me lo fabrica Y vamos viendo recipientes Vale Tengo que hacer la silla Para que me desbloquee la mesa Vale Hay que siempre hacer lo anterior Para que desbloquee la siguiente Es decir, si quiero las flechas Tengo que hacer el arco Por lo que he estado viendo Vale Aquí tenemos el tipo de comida Nos vamos por aquí Los trozos de hierro Con el horno Vale Que a su vez En cuanto haga el lingote Me van a dar para hacer las herramientas Y un banco mejorado Vale, 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 vale Esto fluye Esto fluye Esto fluye Y necesito cosillas Vale Para ir desbloqueando esto Necesito cosas Que todavía no he encontrado Al parecer O no he fabricado Una de dos Ok Es un poco el menú este Pero bueno Está bien Y ver el estatus De la comida Y eso Lo que viene a ser Aquí También es un poco Pero bueno Ataque defensa Bla 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 Vale Pues tenemos cosillas A ver ¿Qué más tenemos pendientes por aquí? A ver El hacha de piedra El horno La hoguera El martillo de piedra El arco Vale Vamos a hacernos el arco Quiero hacer el arco Quiero llevar flechas Porque el de revolver No sé Vamos un poco justos De munición Aunque si Del revolver Tengo que darle Cuatro o cinco tiros Yo no sé Cuántas flechas Tendremos que lanzarle Va a ser Una auténtica locura esto Vale Tenemos las flechas Y las flechas Es Con trozos de madera Vale O sea que Los trozos de madera Van a Van a requerirse Van a requerirse Y farmear un poquito de maderita Cosa que está bastante bien Venga Vamos a hacer unos cuantos De hecho Bueno El inventario no puedo abrirlo ahora En cuanto acabe Me equipo Esto por aquí cerca Y las flechas Y vemos a ver como funciona el arco No Habrá que darse un volto Y ver como funciona el arco Ahora es de día Se supone que los zombies salen de noche O a medio atardecer Así que Iremos un poco safe Son muy duros Vale Son muy duros Lo que viene a ser Los zombies y cosas de estas Son durísimos Vale Son veinticinco flechas Esto No tengo que cargarlo Con llevarlo en la mochila Me imagino Que me vale Y este es el carbón Ok Vale Pues vamos a seguir desbloqueando Cosas ¿no? Caja simple Silla Vale Una barricada Barricada de madera Vale Una barricada de madera Será para Para entretenerles un poco Vale Esto por aquí Entonces si yo me vengo aquí Ahora puedo hacer un lingote Si Puedo hacer un lingote Uno Pero bueno Así me sirve para desbloquear cosillas Que eso está bastante bien Siempre Y tenemos que hacer la caja Que no se me olvide Mira Receta de antitorcha Ok Vale Que no se me olvide Porque Teníamos que hacer A ver Horno, hoguera, martillo ¿Dónde está? Había como una caja ¿no? Para guardar cosas Tablón La tengo yo aquí directamente Tablón de madera Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a fabricar Tablones de madera Esto fabricamelo Todos los que tengan Seis Pues seis Y con esto Tenemos que construir Alguna cajita Que había Había una cajita Que yo recuerdo Un baúl ¿no? Vamos de toda la vida Fabricación completada A ver Aquí no está Taza de madera Caja Vale Caja Y cama Simple caja Ok Necesito uno más Vale Necesitamos maderita Pues vamos a ir a por madera Y vamos a hacer un poquito De exploración En el día de hoy Mira Mira como famean los Oh Creo que he aquí pillado Vale Por aquí al borde Tengo uno Ahí estamos Vale Estoy por A ver si yo Cojo esto de aquí ¿Esto me da hierro O solo me da piedra? Vale Vale ¿Qué es lo que me ha dado? Vamos al inventario Me ha dado piedra Y me ha dado piedra Vale Había algo más gris Pero bueno Vamos a comprobarlo Con esta Vale Son piedras ¿No? Sin más Ok Vamos Vamos a buscar un poquito De maderita Nada por aquí Nada por allá A ver Se supone que es la zona safe Con lo cual no tenemos que tener problema Vamos a ir hasta el fin Ah mira que hay más Vale 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 Perfecto Uh Mira más piedra What? Uh Espera 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 Esto Vamos a comprobar Si esto atraviesa No atraviesa Estadí quieto Vale Ya he recargado Y no se puede recoger ¿No? Vale He recargado Ojo Que escucha Con eso no Pero desde aquí Me le fundo Vámonos Bueno 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 Espera 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 Esto está chetísimo Que con el hacha Oh Que con el hacha Uh Que viene a por mí No vengáis a por mí Esperad un momento Mira aquí Pasa por el borde Pasa por el borde Mira Van tonciosos Van ahí con el Ojo 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 Que han cruzado Vale A ver Con calma Recarga 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 Ahí estamos Tranquilo Tranquilo Con calma Con calma Con calma Son perros Como Perros que jadean Ahí está Buenísima 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 Lo único que Claro Vale 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 Y encima Con esto No hago ruido Lo importante Lo importante De la ballesta Es que es como una ballesta Pero bueno Del arco es Realmente que no hacemos ruido Al no hacer ruido Está la cosa Bastante bien Y yo lo que voy a hacer Es coger En primer lugar No me gusta talar De los árboles estos Pero claro Si necesito comida Necesito comida Ahí estamos Vale Y vamos a Talar un poquito Por aquí Venga Un poquito más Ahí estamos Vale Tengo para hacer Un tablón de madera Vamos a hacer solo uno Vale Vamos a ir a casa Hacemos el baúl Dejamos las cosas Y nos vamos de exploración Que yo creo que toca Un poquito de exploración Voy con la estamina Ahí un poquito tal Vale Uno de 16 Seguramente haga más flechas Vamos a hacer más flechas Porque la cosa va a estar ahí Tema comida Bueno De sueño voy Fitti fiti Y de comida voy a la mitad Pero a ver La caja Ahí está La caja Fabricamos una Vean que ya Tenemos aquí Para guardar cosas No sé dónde dejarla Voy a dejarla aquí en la esquina Colocar Utilizar Me lo pone en el 1 Vale Cuando le de utilizar Me lo pone directamente En el primer hueco Cosa que si yo le doy aquí Utilizar Ahí estamos Vamos a poner el 2 Por si acaso Ok Vale Y entonces aquí tengo que abrir Vale Molaría que cuando abra esto Se me abra el inventario directamente Pero bueno No hay ninguna manera de De pasarlo directamente No, no Descartar Coger Tiramos del tirón Esto molaría que Hacer un doble clic O algo así ¿Sabes? O clic con el shift O alguna historia de estas Se te pasará al otro lado Que esto no vendría nada más El trozo de hierro Para hacer más Esto que lo voy a utilizar Para cocinar ahora Y un poquito de carbón Vale Ahí hasta Son 4, 4, 8, 9, 10 slots Estos de aquí no cuentan Son 10 slots Y luego tenemos Pues bueno La riñonera Una riñonera sencilla Para llevar algunos objetos Que me imagino que será Estos huecos de aquí ¿No? Sí Será eso de ahí Vale Entonces Ya he hecho hueco Vamos a asar la carne Frutita Asadita Eso es Son las 2 de la tarde Estoy por echarme una siestecilla Más que nada Ya En plan Por subir un poquito La estamina Mira Vamos a echarnos una siesta Tiempo de sueño Dos horas Bueno Una hora Que no me fío yo mucho Vale Una hora Y aparte que así se me salva Cosa que está bastante bien Y no vamos de exploración Que es la solución Venga Vamos Porque yo ahora le doy Aquí a esto Y efectivamente Vale Tengo 3 recipientes nuevos Mira Aquí lo tenemos Vale Todo esto es nuevo Que ya lo iremos viendo Vale Echazo por aquí Con 10 Uh Puedo aquí Hacer flechas Vale 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 Pues ahora tengo que encontrar Más trozos de madera Y fabricar más flechas ¿Eh? Y nos Ojo Ojo Buenísima Si es que por eso No hay que quitar los trocos Bueno 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 ¿Qué significa esto? Munición a tope Y comida Increíble Pues ya está Un paseíto ligero Por abajo Y Y el farmíto Está asegurado Voy a hacer ahora Unas cuantas flechas Madre mía Oye Pues me viene genial Toda esta madera Así entre tú y yo Vale Y ahora vamos a irnos Por el medio Y vamos a ir para afuera Uff Venga vamos Vamos a ver que encontramos Tengo poca energía Por si quisiera romper algo Pero más que romper algo Vamos a ir a limpiar zona Mapa todavía no tengo Entonces vamos a Flechas ¿Cuantas puedo hacer? Ah Fabrica flechas Hay Un montón de flechas A tope con ellas Vale Uno de siete Dos de siete Bueno El juego me gusta bastante Es del rollo tranquilito Esto de que vayan ciegos No tengan ojos Es un punto aparte Si os estáis fijando Y bueno Pues básicamente Va Toca explorar Toca explorar Y seguir aprendiendo cosillas Según vayamos fabricando Podemos avanzar con más cosas Así que no hay mucho más que decir Venga Me pone todavía dieciséis Pero me imagino que en cuanto recargue Vamos a hacer las dos últimas Venga vamos muchacho Cincuenta y uno Si con cincuenta y una flechas No vamos sobraos Malamente Sé que son muy Muy duros Y a partir de aquí Cuidado Porque no sabemos lo que se nos viene Voy para abajo Voy para abajo Venga Tengo poca stamina Es lo único que hay que tener en cuenta Vale Por aquí está chapado De momento no hay nadie Sé que esto se puede destrozar Mira como saltan por ahí los recursos Tira para arriba Ojo Ojo moto Oye la moto Es que no Ya ves No quiero gastar Tampoco mucha stamina Pero claro Los trozos de hierro Me vienen muy bien Oh Un martillaco De gratis Uno de gratis Vale O sea por abajo Y por arriba Está cerrado Ahora mismo Vale 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 Y por aquí Son Esto se puede Sí Vale Aquí hay otro ¿Verdad? Sí Que me he llevado un cubo de agua Así soy yo ¿Hay una opción de De mirar sin tener que romperlo? Ojo Una casa Esto es como las películas Hay que esperar a ver si salen No 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 Ojo Oye Pues esta casa Ni Escucha Que yo tengo un chabolito allí Pero que esta casa Ni tan mal Ojo Ojo Con el escritorio Con todo Bueno 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 Ojo Para disparar desde aquí Todo Bueno 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 Espérate niño Me han zumbiliano por allí Que nos podemos mudar a esta casa ¿No? Escúchame Rompo un par de muebles Hago un poco de ruido A ver si yo cojo Esto Y me lio hachazos con esto Maderita ¿No? Que no quiero dormir en el sofá Hombre El sofá me lo puedo llevar a casa Ojo Que lo puedo reventar Déjalo ahí Que me viene muy bien Pues necesito dormir Vale Planta de abajo ¿No? ¿Nadie? Vale Cuidado ahí Que no me fío de nada ¿Eh? Oh Estás totalmente ¿He bebido del váter? ¿Es cosa mía? ¿He bebido de la taza del váter? Vale, vale, vale Bueno La tele La tele la romperemos Algún día Ok Ok Todo esto hay que venirse a lootear Pero tengo muy poquita energía Quiero aguantar un poquito de energía Ay Que no me sale por la puerta Vale, vale, vale Que hay que venirse con mucha energía ¿Eh? Y por aquí atrás ¿Qué hay? Vale La puerta Tal Eso Las cajas Ok Ok Oye, pues ni tan mal ¿Eh? Está cerrado Y no es una mala base ¿Eh? Uy, que susto Tomado Recarga Recarga Vale Tres Tres en la cabeza Y escamochao Esa es la buena Esa es la buena Bueno, se está haciendo de noche Uh Mira para reciclar Y más cochecillos Esto es un cartelillo o algo Me voy a ir ya para casa Porque me estoy quedando sin Cuidado Vamos Al corre, corre Que te pillo No Vale Perfecto Vale Vamos a irnos para casa Porque está anocheciendo Y me da mala espinita esto Como muera la sangre ahí Cuando es de noche Vale, vale, vale Vámonos para casa Vámonos para casa Que esto tiene pinta De que se nos complica la cosa Por aquí abajo, ¿verdad? Sí Tira, tira por aquí abajo Tira por aquí abajo Uf, uf, uf Que estoy de noche A las nueve A las nueve anochece, ¿eh? Cuidado porque yo no sé Si el radio de visión Me cambia Y me lo encuentro de frente ¿Qué ha pasado aquí? Que de cosas, ¿no? Como me gusta Como me gusta Que me den cosas Porque sí Es una cosa increíble Vale, pues Vamos a echarnos Un sueñecillo Ya está Que veo cosas brillando Y no puedo evitarla A ver En el tema comida ¿Cómo vamos? Tengo sueñísimo Espera De por aquí abajo Cierra la puerta Nunca se sabe Vale, a dormir Son las 10 11, 12 Eh Venga, 8 horitas Soy el reparador 8 horitas Esa es la buena Luego iremos viendo Y contrastando A ver si el tema De dormir Influye en plan Si duermes un par de horas Cuanto te recarga Por si merece la pena Dormir más Dormir menos Mira, con 8 horas Y estamos casi Casi Tenemos un poquito de hambre Que hace un tronco aquí Bueno, cosas que pasan Vale Eh Fruta Venga Vamos a hacer ahí Un buen desayuno Un buen almuerzo Y una buena comida Para lo que nos resta de día Y ahora vamos a ver Porque hemos cogido más hierro Vamos a hacer más carbón Y vamos a fabricar Más lingotes Para poder hacer la nueva mesa A ver qué es lo que nos da La nueva mesa Tendrían que poner Denny ya ha hecho un roadmap De qué es lo que van a ampliar Y demás en el juego Ya lo subiré tranquilamente Pero vamos Básicamente se iban a enfocar En un par de cosillas Y Iban a como a cambiar cosas por mes ¿Vale? En plan En un mes nos enfocamos en esto En otro mes nos enfocamos en esto Otro Y por lo visto Están escuchando a la comunidad Y viendo lo que Vale Vamos a darle caña Están viendo O sea Escuchando a la comunidad Viendo lo que les falta De eso ya en la propia beta Se les dijo Oye No tienes salvado Porque esto Cuando lo sacaron No se podía salvar En una runa A lo mejor de una hora Y no podías hacer nada más Y se les dijo Oye El tema de salvar Está complicadete Y dijeron Te lo miramos Y de momento parece Que poco a poco Van escuchando a la gente Y van cambiando cosas Así que no está ni tan mal En un futuro meterán Multijugador Vamos a hacer lingotes de hierro Vale Vamos a hacer tres lingotes A los dos que tenemos Ya serían cinco Con lo cual no está nada mal Y vamos a ver Qué nuevas recetas tenemos Y si podemos construirlo Pues Tiramos el tirón con ello Porque ahora puedo mirarlo Ahora podía mirar Sí Los recipientes Sí Vale Tenemos No sé si se me ha cancelado O no Aquí no puedo mirarlo Vale Vamos a ver Vamos a cogerlo de la caja Primero En el inventario También hay que abrirlo Vale Está el que Esto aquí Esto le pongo aquí De momento Esto aquí Y esto aquí A ver Qué es esto Un trapo Un trapo Se obtiene A deshacer tela Vale Pues tenemos Un trapito Y puedo hacer más lingotes Sí Uno más Venga Pues hacemos el último Y a hacer la mesita La mesita De color Color Inspiranza Vale A ver El tablón Banco de trabajo Global Que es el que tenemos Primero Taza Caja Simple Silla Barricada Flecha Banco de trabajo De metal Necesito cuatro Y paso Necesito palos 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 Palitos Paletes Vi cuando me dio Un voltio Vamos a ir por abajo Que seguramente haya Es que por un lado Quiero quitar troncos O sea Árboles Talarlos sin más Pero es que por otro lado Sabiendo que Que contra más árboles Tengamos mejor Porque aún no podemos plantarlos Ahí estamos Vale Y entonces Pues prefiero recoger Los recursos Ahora así Dándome una vueltecilla No es lo mejor Porque no es que tenga El mayor tiempo del mundo Pero Siempre puede estar bien esto Contra más árboles haya Más recursos Spawnearán Con lo cual Tienes hambre Necesitas comida Pues comemos hombre Todo sea eso Coger Utilizar Utilizar Y utilizar Y con eso Vamos tirando Vale ¿Cuántos tablones Puedo hacer ahora? Siete Vale Pues ya está Creo que con uno más Podría hacer uno más Pero bueno Un tablón más Uno de ¡Uy! Que he disparado sin querer Anda Ponte a hacer los tablones Que he disparado sin querer Vale Bueno ya tenemos Varios truquillos Uno Que a través de la valla Le podemos dar con el hacha Y ellos a nosotros No nos hacen nada Eso es una cosa Muy importante Tener en cuenta Que nos viene muy bien Luego Segundo La ballesta Tarda en recargar Es menos ruidosa Pero tarda mucho en recargar Vale Vámonos para casa Pero lo bueno es que La munición Es bastante baratilla Me imagino que en un futuro Se podrá mejorar La munición de la ballesta Y esperemos que esté Todo worth it A ver Cierra la puerta No Pero cierra para dentro Ahí Vale Entonces hemos dicho Banco de trabajo Lo va Aquí Banco de trabajo De metal Fabricamos uno Vale Bueno y aquí ya podemos hacer Todas las cosas Que necesitemos con metal Que para coger metal Tendremos que ir a romper Cosillas Como los coches Vale Y ya nos ha desbloqueado Un montón de cosas Vale Te pongo tal que aquí Venga Te pongo tal que aquí A ver que tal va la cosa Vale Aquí que tenemos Una pistola Tenemos la munición De pistola Que esto me interesa mucho Vale Ok Una tubería Que es para golpear Y tornillos Vale La munición de pistola Vamos a fabricarle dos Vale Son 20 balas Y así tenemos Tanto de pistola Como de Con el arco Pues si se nos complica Mucho la cosa O sea Yo voy con mi arco Y si se me complica Saco la pistola Y achundar la bandereta Es que no hay mucha más historia Vale Voy a ver que tengo Que construir más Aunque ya creo que Nos está dando la orilla Ya se nos está acabando El tiempecillo Pero bueno A ver que tengo más Las flechas La tela Necesito dos trapos La huera La piedra Espera que le he dado a Vale Y por aquí Que tenemos Tubería Tornillo Vale Su fusil MP5 Ni tan mal Dos Y uno Vale Voy a fabricarlo Vale No tengo espacio En la mochila Quiero fabricar Un poco de todo Por el hecho De que Me van desbloqueando Cosas A ver Las piedras Ahí No se estaquea más ¿No? No Eh Vale Así sí Venga La La ramita Me la quito Esto También lo guardo El trapo Hasta que no tenga otro No me sirve de nada Taza de madera Con agua Ya tengo una Con lo cual Dejo aquí Que pensé que era un cubo Pero no Y eso aquí Y eso Aquí Ok Vale Entonces hacemos Hemos dicho Que uno de estos Para que se desbloquee Cosas Esto más que nada Para desbloquear cosas Fabricación cancelada Me he movido No me lo puedo creer Venga No toca nada Manos arriba Manos arriba Manos arriba Ahí estamos Fabricación completada Pues no No me ha desbloqueado nada Tubería Esto Echamos un vistazo rápido Ahora A ver Básicamente Mira Con la tubería Se me va a desbloquear La hoja Vale Que entiendo Efectivamente Vale Con la tubería Si que me ha desbloqueado Tengo que hacer la antorcha Para que me haga Estas dos Y Con la hoja Me desbloquea El H y demás Con lo cual No está nada mal Vale Tengo la pistola La munición El subfusil Que al hacer el subfusil Me van a dar Para la pala De su fusil Y El resto Tengo que ir averiguándolo Ok Todo esto está Tengo que hacer la silla Para que me den la mesa Para que me den lo otro Y la carne Para que me den Vale Bueno pues A ver Bueno pues lo dicho Yo creo que por aquí Ya hemos avanzado bastante Ya estamos en la era del metal Por así decirlo Ya podemos hacer Ametralladoras A pistolas No se dice así Si ya lo sé Que no se dice así Ametralladoras, pistolas Y esas cosillas Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más En el próximo Adiós Chao